¡Suscríbete! ¡Ya sabía yo! Empezamos bien el capítulo de hoy, ¿eh? No me he podido ni presentar telitas con los ojos, ¿eh? Por cierto, necesitaba una piel de oso, ahora que lo digo Bueno, chicos, he estado jugando un poquito fuera de cámara Mira, ya me dice que la bolsa de explosivos de alta capacidad ¡Perfecto! Vale, me queda la última que necesito un tapiz de vientre blanco un cuero de tapiz de vientre blanco ¿Vale? Es un encargo de la senda del cazador especial ¿Vale? He estado jugando un poquito fuera de cámara, como os decía ¿Vale? He abierto un poquillo el mapa He hecho, bueno, pues Recolección sobre todo, como veis ahí de reliquiar, diamantes Todos los coleccionables estos que son un coñazo Pero que a mí me gusta perderlo por la selva de Far Cry y ir recogiéndolos, bueno Todavía falta bastante de esta primera isla Ya sabéis que el juego tiene como dos islas Mirad, ahí sería la primera y luego la segunda sería esta de por aquí, ¿eh? O sea que todavía nos queda juego para rato ¿Vale? ¿Cuántos capítulos saldrán en esta serie? Pues no lo sé, pero échale unos 20, 25 más o menos, entre 20 y 25 he calculado yo Bueno, nos quedamos aquí Vamos a continuar con la historia Tenemos que ir a ver a Citra ¿Vale? Así que Vamos, está a 400 metros Podemos coger un coche y podemos ir a pie explorando Ah, por cierto, importante Mirad, he desbloqueado la MS-16 que es como un fusil de de asalto No me termina de convencer mucho, ¿eh? No me termina de convencer mucho He desbloqueado el RAM que es un francotirador que está muy bien Y bueno, este creo que ya lo habéis visto el GL-94 Y luego tengo la escopeta 1887 Pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a cambiar el fusil porque este no me termina de convencer Así que así os enseño los avances que he tenido, ¿vale? En la historia no he avanzado nada porque ya sabéis que la voy a capturar entera Y bueno, alguna misión de de caza y demás Pues sí, haré El que tengo yo es el ¿Cuál es? Este, el MS-16 Cogemos el F1 y lo probamos Tiene menos precisión Tiene menos daño La verdad es que es toda peor Pero propongo hacer otra cosa Vamos a probar una metralladora ¿Qué tal una metralladora ligera? Esta, por ejemplo Venga, la vamos a personalizar Le vamos a poner El cargador ampliado Sí, porque una metralladora La mira en lo de menos ¿Vale? Y le vamos a equipar Donde estaba antes El U-100 ¿Vale? No, o sea Se pone el U-100 Donde estaba antes El F-16 ¿Vale? Y luego el resto de armas Tengo el francotirador Que ese me ha parecido Me parece que en armas especiales Creo que era No En rifle francotirador aquí No, tampoco ¿Dónde era? En armas Exclusivas El RAM ¿Vale? Ahí lo veis Que se le puede Al RAM Me parece No, no se le puede meter nada Tiene El alcance muy largo Y el cargador ampliado ¿Vale? Pero no tiene silenciador Que a fin de cuentas Para un rifle francotirador Yo pienso que es casi lo prescindible Pero bueno No lo vamos a llevar así Sin silenciador Y por aquí Pues un montón de hierbas Que tengo Y tres pilas de dingo Porque creo que me De las pilas de dingo Me parece que me falta Mira voy a hacer esta Me parece que me falta De las pilas de dingo Había una Mochila me parece que es No Este es cuero de los inmortal Las carteras No, tampoco Aquí está todo ¿Dónde era? Bolsado objeto lanzables Cuero cómodo sangriento Cuero de la piel Lo que me queda prácticamente Piel de dragón de cómodo Mira De esta necesito dos Vale Y la mochila de los cohetes Piel de dingo Tengo tres Necesito cuatro ¿Vale? Para si cojo alguna vez El lanzo de cohetes Bueno Dicho todo esto Más o menos Os he contado Los avances que he hecho yo Que no han sido muchos Tampoco Fuera de cámara Vamos a continuar Con el modo historia principal ¿Vale? Y la metralladora esta Que tiene cuatrocientas balas En el cargador No está nada mal ¿Eh? Vale No se para Cuatrocientos metros Si me sale Mira Dingo ¿No? Genial Porque necesitaba una más Mínimo Se van ¿No? Vale No matemos de forma innecesaria Vale Ya puedo hacer las mejoras Era los cohetes Me parece que eran ¿No? Mochila de cohetes Sí Vale Siente mejora Tres piles de tigre Bueno Pues si vemos tigres Le daremos calla Le cargamos la metralladora El tambor de balas Perfecto Por aquí Vale Cuatrocientos metros Estamos explorando La jungla de Far Cry 3 Que juegazo chicos Como Como lo disfruté yo La primera vez que lo jugué Esta es la segunda vez Que la estoy haciendo un rejugado Lo jugué en PS3 Y me encantó Y bueno Pues ahora en PS4 Las diferencias Tampoco que sean muchas Ha obedido Un aumento de resolución Algo mejor De efectos de iluminación Pero prácticamente Es el mismo juego Ya lo digo A ver Ah son aliados Vale Claro Al haber hecho los campamentos De esta zona La zona está más tranquila Si no cada 2x3 Que te das un paseo Por los caminos No dejan de venir Patrullas de Hombre de Bas Que somos pesados ¿Qué es eso? Un casuario ¿no? Sí Dejemos los casuarios No necesitamos ahora mismo Pila de casuario Vale Estamos llegando Citra La hermana de Bas Correcto La hermana del villano Del juego A ver Regúndete con Dennis Anda mira Parece la entrada De un templo ¿no? Vive en un templo Aquí en medio De la jungla Jason Quieto Donde te vean No hagas nada brusco ¿vale? Dennis ¿Quién está a tu lado? Un joven guerrero Que viene a conocer A Citra Pasad Sígueme Por aquí No te separes Pues sí Un templo A más estilo Tomb Raider Rápido A ver Hola hermano Citra ¿Dónde estás? Hola hermano Dennis Has traído aquí A un forastero He encontrado a uno Que no fracasará Márchate Ver gente A ver tu brazo Este es Jason Ese del que te he estado hablando Hola ¿Te han enseñado a hablar Sin permiso en América? No Eso lo aprendí en Francia Cenapan Kabawa ¿Es que tienes el valor De bromear Ante la muerte? Qué bonito Te lo devolveré Tras arrancártelo ¿No te gustaban las bromas? Muy pocos forasteros Han visto este templo Y los patios interiores Menos aún ¿Por qué Estás aquí? Necesito La fuerza Para derrotar a Bass Y salvar a mis amigos ¿Eso es todo? No utilizaré Mi ejército Por ti Eres Un cordero No uno de nosotros Entonces me convertiré En guerrero Muy gracioso Lárgate Se llevó a mi hermano ¿Fuebas? Y haré lo que sea Para recuperarlo Verica Sejerva Tráeme lo que se ha perdido Y hablaremos Vaya Sí Citra ha visto el fuego Que hay en ti ¿Qué quería decir? Traerle lo que se ha perdido Bebe Y encontrarás la respuesta ¿Esto no será peligroso? Es tu miedo El que habla ¿Deseas el poder Para salvar a tus amigos? Sí Bebe pues Nos pasamos la vida Reprimidos Imagínate lo rápido Que triunfaría Si simplemente Tomases lo que quieres Joder 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 No 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 Oliver ¿Qué es? ¿Reilly? Bueno, bueno, bueno El brebaje que hemos bebido Nos ha metido En esta especie de paranoia Vamos a ver Qué cojones Qué curioso, ¿eh? ¿Quién será ese tipo del traje? Lo descubriremos Qué chulo está Cómo crece la La vegetación, ¿eh? Chula Tímela las palmeras, tío Abriéndose ahí Bueno, vamos a seguir A este tipo del traje A ver Estamos bajo el agua No me das con la sangre Me gusta la carne cruda Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Estás tan cerca del final Vamos Acabo ya Todos estos son Paranoias Que tiene Jason en su cabeza Por haber bebido Ese rebaje Trabajar para mí Debes seguir mis reglas A ver, ¿dónde lleva esto? Un cuchillo A ver Es un cuchillo, ¿no? Sí ¿Qué? Ví a mi amigo y a mi hermano pequeño Riley. Y luego seguí a un hombre con un traje blanco. Vi unas chabolas, un par. Era oscuro y triste y... ¿Y un cuchillo antiguo? Sí, un cuchillo antiguo con la hoja decorada. ¿Cómo lo sabes? Hablas en sueños. Hay unas chabolas al este, donde los piratas. Vale, entonces allí es donde voy. Pero la ciudad es grande. ¿Cómo vas a encontrar un cuchillo? Muy fácil. Empezaré por el hombre de blanco. Vale, bueno, pues parece que podemos salir, ¿no? Citra, por cierto. A ver si puedo entrar por aquí y explorar un poco. Amigo mío. Amigo mío, me dice. Aquí no puedo utilizar nada. Citra se ha ido, ¿eh? A ver. Nada. Bueno, Dennis tampoco me dice nada. Vámonos. Volveremos más adelante, imagino. Se ha cerrado. Vaya. El peor barrio de la ciudad. Je, 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 je. Vale. Investiga pueblo malo. Pueblo malo. A ver. Investiga pueblo malo. Vaya, vaya, vaya. Pues de camino... Willis. ¿Será ese el tipo de blanco? ¿Qué tal, Willis? De camino lo que puedo hacer es abrir esta torre. Y esta, que no vendría nada mal. Vale. Necesito un vehículo, ¿vale? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Y no hay ningún campamento más para hacer viaje rápido. Vale. Pues sí. Necesito un vehículo. A ver. Un vehículo para moverme. Punto de habilidad ganado. Sí, el problema es que las tengo... Ah, mira. Sí se me han desbloqueado algunas. Genial. Pues mira. Pulmones amplios. Las voy a prender. Vale. Muerte desde abajo. Vale. Muerte doble desde arriba. Bien. Control de respiración. Vale. Vale. A ver, esto es... Una unidad más de salud. Perfecto. A ver, esto es... Antincendios. Conducción evasiva. Eliminación en cadena. Vale, esta no. Y esta, argen guías médicas. Vale, de la araña vamos a coger alguna también. El doble de pieles. Vale. Esta no viene bien. Y esta es... Mira, recargamos rápido. Genial. Nuevas habilidades. 26 habilidades nuevas. Se han desbloqueado. Vale. Dirígete a Pueblo Amaro y explorar la isla. O viajar permanentemente. Es decir, no quiero viajar. Quiero explorar y viajar al mismo tiempo. Pero no necesito un vehículo. ¿Cuál es el vehículo más cercano? Bueno, imagino que aquí tendremos uno. Así que... Viaje rápido. Bueno, puedo ir incluso... Para subir a Pueblo Malo. Puedo hacer esta torre también. Y ya subir. Vamos a este campamento de aquí. A ver... Energía de la Costa Hoover. Vamos a ver. Bueno. Viaje rápido hecho. Ahí tengo un vehículo que voy a coger. Por supuesto. Porque necesito... Y aquí tenemos una misión de caza de las normales. ¿No? Que es... Leopardos. Vale. De momento lo vamos a dejar. Un vehículo. Mira este. El coche este. Vale. Fijemos el recorrido. Estamos aquí. ¿Vale? Pues vamos a ir primero a la torre. Y así voy abriendo y voy desbloqueando a mapa. Aquí. 1200 metros. A ver. ¿La carretera dónde está, tío? Ah, es que no hay carretera. Pues nada. Puedes hacer un poco la cabra. Mira, jabalís. Mira, ahí hay carretera. A ver, cuidado. Eso es. Vamos bien. No te doy pinta que haya otra bruta. Así que, por la carretera voy. Cuidado, chavales. Que tengo prisa. Te adelanto. Investiga Pueblo Malo. Se llama así. Ese asentamiento. Pueblo Malo. Y allí habrá de lo mejor, ¿verdad? A ver. Vale. Me vendría bien irme a la izquierda. Porque no sé dónde me va a llevar esto. Me mete para arriba la montaña. Esto no me interesa. Si no, todo. Me hace subir la montaña. Yo necesito pasar. Lo primero. Estoy dando un poco de rodeo. Pero es que está en la montaña. O sea, es que no puedo subir con el coche por la montaña. Voy a ver un pequeño rodeo. Y así abro mapa. Voy a ver. Lo malo está. Vale, vamos a ver. Ahí está la torre. Antes de llegar a Pueblo Malo voy a abrir esta torre. Para que me abra el mapa. Espacio. Estos son golfos. Aparta, golfo. A ver. Espérate. Parece que por aquí puedo subir, ¿no? 190 y tanto. Si no puedo subir con el coche ya sigo a pie. Vale. Parece que no puedo subir con el coche. Pues sigo a pie. Fuera. Vale. Está allí la torre. Más que nada abrir el mapa, ¿vale? Porque con eso nos orientamos un poco. Miramos los campamentos que hay y demás. No hay enemigos cerca. O sea, hay un oso ahí. Paso el oso de momento. A ver. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Venga, sube. Vale, a ver ahora. No hay escalera para subir. Por ahí. Vale. Espacio. A ver. Allí. Vale. Vamos. Así agachado. Me da la impresión de que agachado como que voy más seguro, más estable. Venga. A ver, sube. Vale, no puedo ir desde este lado. A lo mejor es que tiene sede de este, sí. Fijaos qué vista ahí, ¿eh? Madre mía. A ver. ¿Y ahora qué? Ahí. Es que vibra toda la estructura. En cualquier momento esto se viene abajo, ¿eh? Sin avisar, ¿eh? Bien, la munición. Genial. Vale. Por allí. Aquí. Despacio, despacio. No nos caigamos. Como me caiga ahora, me pego un talegazo. Ahí. Bien. Estamos ya, ¿no? Sí. Venga, sube. Hay altura aquí, ¿eh? Hay altura aquí. Verás 60 o 70 metros. Fácil es. Vale. Concha marina hermosa. Y... Venga. Despejamos el mapa. Vamos. 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 Tenemos buena cobertura, chicos. Pero sobre todo tenemos el mapa abierto, que es lo que yo quería. Ya se ve algo. Mira. Campamentos a punta para por esta zona, ¿eh? Vale. Y Pueblo Malo está ahí. Y hay una torre cerca de Pueblo Malo. Vale. Yo creo que deberíamos hacerla ya. Y despejamos. Venga. Antes de ir a Pueblo Malo, hacemos esta torre. Y así ya abrimos totalmente el mapa. MP5 gratis en las tiendas. Usar tirolina. Vale. A ver, a Pueblo Malo... Puedo... Bueno, si es solamente seguir la carretera. También podría subir por la costa. O puedo incluso hacer este acampamento con exión tequila de camino a Pueblo Malo. Sí, vamos a hacer un acampamento. Que está muy divertido de hacer. Mira, y tenemos además aquí esto. Vamos a hacer esta misión, si no. Que hay tantas cosas por hacer que te vuelves loco. Venga. Venga, suministros médicos. A ver, cuidadito. Que esto se embala mucho. Ya sabéis que los cuadros de estos son muy locos, ¿eh? ¡Uuuh! Esto me va a bajar abajo del todo, ¿eh? A la playa. Bien, bien, bien. Vamos bien, chavales. Pues suministro está más lejos de lo normal, ¿eh? Apartado, domingueros. Filipollas, me dice. Cuidado con la palmera. Cuidado, que pierde tracción el bicho, ¿eh? Que pierde tracción el bicho. Joder, ¿cómo se va, chavales? Cuidado. Estaba claro, ¿eh? Venga. A ver, que no sé qué ha pasado. Ay. He pasado. No me digáis cómo. Cuidado que se me mete en el agua. Vamos. Que está allí. ¿Será posible, tío? Que se me ha quedado. Venga, hombre. Lo tenía ya, tío. No me jodas, macho. Bueno, pues nada. Repitamos y fuera ya está. Justo se me ha quedado como enganchar el agua, tío. Qué puta, tío. Y va bien, ¿eh? Y va bien. Venga. Es que no veáis cómo se va el control, ¿eh? Del bicho este, ¿eh? Tiene como mucha fuerza y de momento que giras más de lo debido se vuelve loco. Mira, mira. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Bue! 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 ¡Madre! Pero está vivo todavía, ¿no? Venga, pues vamos. Que a lo mejor lo conseguimos. Que a lo mejor lo conseguimos. Vamos. Cosas más raras se han visto, ¿eh? Si quieras que no, las vueltas de campana que he dado me han hecho avanzar un montón, ¿eh? A ver, si por aquí a lo mejor evitando estos pintamonas o en zona de rocas. ¡Venga, venga, venga! Todavía lo conseguimos. ¡Ah, Dios! Un oso por delante y todo me llevo. ¡Madre mía! Lo importante no perder la atracción, chavales. Venga, venga, que lo conseguimos. Increíble, ¿eh? Que empieza mucho peor y que he hecho de todo y ahora lo voy a conseguir y entiendo. Genial. ¿Y esto qué es? ¿Un tío muerto aquí? A ver, a ver. Vamos a cargarnos a estos golfos. Vale, estamos. ¡Anda, mira! Si tienen animalito compañía ahí en jaulao que voy a soltar, por supuesto. Venga, despacito, agachado. A ver, solo tienen una alarma. Vamos primero a marcar toda esta gentuza. Uno, dos, tres. Tienen más de una alarma. Vale, anda, tiene un oso. Ese oso va a causar estragos. Y lo sabéis. Más cositas por aquí, a ver. Uh, francotiradores. Hay mucha gentuza aquí, ¿eh? Vale. Bueno, creo que ya los tenemos a todos fichados. Venga, vamos a empezar soltando al oso, por supuesto. Cabrón, espero que no me dispares a mí. No, a ti no. He disparado al oso. ¡Continador! ¡Me está en cuenta! ¡Está en cubierto! Voy a activar la alarma. No, no jodas. La alarma está destrozada. Ahí, ahí. ¡Ah! ¡Eso lo que desoló! ¡Mierda! Estaremos allí en medio minuto. ¿Por qué la alarma, tío? Pues si la he ido estrozado, tío. ¿Y el oso qué cojones ha hecho? Nada, no ha hecho nada. El oso no ha hecho nada. Nos acercamos desde el sur. Toma, que no refresca. Joder, cómo me están poniendo, tío. ¡Échate la cura, coño! ¡Échate la cura, cojones! Bueno, ya habéis visto que esto es un completo desastre. De asalto de campamento. Hay que desactivar la puta alarma. ¿Vale? Así que vamos a ampliar otra técnica. ¿Vale? Y necesito un arma que lleve silenciador. Así que el francotirador este, por muy potente que sea, en cuanto pase por una esa, me voy a coger el otro. Que es silencioso y no me delata. A ver, vamos a ver. La historia está... Que no me vean. Eso, que se lian con el oso. El oso alguno me quitará. Mira, 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 el oso. No hace nada, tío. Ah, bueno. No te vas a cargar ni a uno. Vale. Los está causando distracción, que es lo que yo quiero. Uy, el oso. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Se va a poner la alarma. Eso es. A ver. Vamos a echar un vistazo. Vale. Ah, ha tirado a la posición inicial, donde se piensa que estoy. Vale, que no estoy ahí, por cierto. Vale, se va. Genial. Vamos a poner el francotirador ese que está ahí arriba. El oso ahora sí ha cumplido. Se ha cargado tres o cuatro, hasta que le han tumbado. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado, que está mirando. Lo tienes controlado, tío. Venga. Lo hemos perdido. Buscadlo. Eso es. Solo queda ese de ahí. ¿Cómo es podido perder? Hijo de puta. Tiene... Uy, cuidado. Y ahí, ¿por qué no lo he tumbado? Mira, ¿sabes lo que te digo? Tiene una puntería. Los de los soldados estos, tío. Es que es alucinante, ¿eh? Te hace el puñetad ya. Ya está, ¿no? Joder. Mierda de acampamiento se me ha complicado. Bueno, me han dado la experiencia de no sonar las armas. Punto de habilidad. Venga, pues ya que estamos. Esto es recarga activa. Pulso cuadrado para recargar rápidamente cualquier pistola o rifle franco tirado y le dejo apuntar. Vale. Y esto es... Muerte doble. Esta no puedo. Daño por caídas. Eliminación pesada. Eso está muy bien, la eliminación pesada. Seis unidades. Esta está bien. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver. Esta, venga. Vale. Muy bien. Bueno. Vamos a quitarnos el franco tirador, que es muy bueno, pero... Si no tiene silenciador, me di cuenta que no es lo mismo. ¿Qué pasa ahora? A ver. No. Eso no. Eso. Se ha quedado el cuerpo. Ahora voy necesitando dinerito. A ver qué más hay por aquí. Esto fue de ello. Necesitaremos a quien intente volver a tomar este culo. Nada. Vale. Tenemos una misión que se llama Soldado Canino, ¿no? Ah, no. Esta es una misión de estos de... De... Se busca muerto. ¿Vale? De matar a uno aplicado en un bucle. Esto es una cuestión. Vale. Tenemos aquí... ¿Qué cojones? Eso es. Botequín. Contenero que saqueamos. Y venga. A ver. Vamos a ver. Tenemos un subfísil nuevo, ¿no? El MP5. Vale. Tiene dos accesorios. Vale. Yo lo que quiero es un rifle franco tirador con silenciador. Vale. Dos de dos accesorios. Este no tiene accesorios. Y este tampoco. Personalizar. Vale. Bueno, pues este... Ese es el que me voy a coger. Aquí, vale. Aquí. Vale. A ver. Lleva el silenciador y el cargador ampliado. No. Lleva en la mira del arma al alcance. Mira iluminada. Vamos a probarla esta, sí. Vale. Y el silenciador. Perfecto. Vale. Recarguemos munición. Venga. Y vamos ya. ¿Qué pasa? Buah, fuego. Venga. A ver. ¿Tú tienes algo o no? Ojalá mi familia esté bien. Jeriquillas, sus alas, encima yonkis. No me jodáis, macho, ¿eh? Vale. Bueno, pues desde aquí. Pues lo malo está... Anda, mira. Zona de tiburones, por lo que veo. Hay cositas. Hay otro campamento ahí. Venga. Willis. Vamos aquí. Y voy a coger un vehículo. O vamos en barca. Venga, vamos en barca. Ya si exploramos un poquito algo por aquí. A ver qué vemos. Aquí me dice que hay dos. O se vea. Venga, entonces vamos. Por aquí. Anda, mira. Pero es que está en lo alto de todo, ¿eh? Está en lo alto de todo. Vale. Tiene toda la pinta de que esto está en lo alto de todo, ¿no? Sí, bueno. Pero puedo avanzar mucho. Venga, vamos. Dale, cante. Un mar. Precioso para su baño, ¿eh? Pero si no recuerdo mal, estos son aguas infestadas de tiburones. Es correcto. Así que un poco baño nos vamos a dar aquí. Cuidado como se menea la barca. ¿Eh? ¿Qué era eso? Ah, una barca. Como tenga que escalar esa montaña, yo espero que podáis llegar por otro lado, ¿eh? Por aquí debería ir ya aparcando. Ah, mira, por ahí puedo subir. Aquí hay hombres de base, ¿eh? Que habrá un campamento cerca, seguro. Me meto hasta el camino con la barca, ¿eh? A ver. ¿Dónde están estos golfos? Son esos, ¿no? A ver. Uy, casi. Joder, ahora me he pasado. Venga, vení para acá. Sin vergüenzas. Joder. Toma. A volar. Me ha costado, pero han caído al final. Recarga, recarga. Tengo que escalar toda esta montaña, no me digas. Habrá alguna subida por ahí, ¿no? Las cataratas o algo. Bueno, ya vienen fulano de estos. Toma. Toma. Eso de propina. He dicho que eso de propina. Estás sin coche, pues listos. Vale. Las cataratas. Pero bueno. ¿Otro? Cuidado, que este golfo me quiere atropellar. Toma, me agrada. Hace puñetas. Tienes algo interesante o no. Venga, vamos. A ver. Ahí no puedo meter. Hay algo bajo el agua. Que hay veces que hay zonas comunicadas en zonas de cataratas al otro lado por como pequeñas cuevas submarinas. Pero no, este no es el caso. A ver, por ahí puedo subir. Y ya... Haciendo. Haciendo por aquí. Bueno, si es que el camino yo creo que ya... Mira, puedo coger el coche. Que me tarda menos. A ver. Vaya, musiquita, ¿eh? Que lleva... Lleva el coche. A ver, a ver. Es quieto. Ah, mira. Por ahí puedo subir ya. Vale. Perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Perfecto. Esta montaña hay que... Bordearla, ¿eh? Es enorme. Mira, ahí está la torre de comunicación. Genial. Nos tiramos del coche en marcha. Y el coche para allá que va. Adiós. Vale. Pues estamos ya. Pues lo malo tiene que estar por aquí. Desde arriba lo voy a ver mejor que a ningún sitio. Venga, tú vete ahí. A ver. Eso es. Vale. Por aquí. Bien. Y bien. Y subimos a escalera. Subimos otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía aquí un soldado de estos? Me bajan multiusos. Aquí puedo subir. Vale. Como cruje, esto se va a quedar en cualquier momento, ¿eh? Vale. ¿Ahora qué? Ahí tengo que llegar. Para llegar ahí, tengo que dar todo el rodeo pasando por aquí. Vale. Vale. Ahí está. Vale. Eso debe ser pueblo malo. Muy bien. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y ahora qué? Ah, la escalera. ¿Ya estamos arriba? No, todavía falta un poco. ¿Qué pasa? Bien. A ver. ¿Qué he visto la cuerda? Eso. ¿Ya está? ¿No? Venga. Vale. J de diamantes. Venga. Dale caña. Vale. Ese tuburio es pueblo malo, ¿no? Por lo que veo. Y pueblo malo. Vamos. Está allí. Lo tengo marcado, ¿no? Uh. ¿Cuántas cosas por hacer aquí? ¿Cuántas cositas por hacer aquí? Vale. Pues... ¿Me puedo tirar aquí? Eso es. Vale. Venga. 100 metros. 120. Este tuburio es pueblo malo. Muy bien. Venga. A ver. Cuidadito con las aguas. Que ya sabéis que los cabrones de los cocodrilos se esconden en la superficie. No sé si tengo alguna de estas de caza. Me parece que sí que tengo alguna hecha. Tengo alguna hecha de caza. Me parece. Me ha escondido el arma, ¿vale? Si me esconde el arma es una zona... A ver si me alejo un poco. Si me esconde el arma es una zona en la que no puedo disparar. O sea que no debería haber enemigos. Puedo no saberlo. Bueno, pues hemos llegado al pueblo malo, chicos. Este pueblo... Es el que salía en mi sueño. No parece que les vaya muy bien. Visita el bar. Un tuburio, como he dicho. Muy, muy pobre. Donde no hay más que borrachos. Y ya sabes qué más. Tengo que encontrar al hombre de blanco. El hombre de blanco. ¿Y esto es un bar? Supuestamente. Solo hay gentuza aquí tirada... Mira. De borrachera. Así que esto es el bar, ¿no? Camareros, habrá algo. Hombre, tienen televisión y todo, ¿eh? Vamos sentándonos, ¿no? A ver, voy a hablar con estos tipos. ¿Sabéis lo de Birralight? Estoy harto de Birralight. Siempre repites esa historia cuando jugamos. ¿De qué diablos estáis hablando? Birralight se escapa de manos de más. Poco después, he cargado a gente por ahí con un machete. ¡Le has quitado toda la emoción a la historia! Hoyt parece que tendrá que intervenir, si es cierto. Acabaría con ese tío, sin duda. Le mataría con su propio machete. Eso ya lo hizo con el dueño de la mina. Hoyt es un artista. Le dará una muerte especial. ¿Verdad? ¿Qué pinta habías dicho que tenía? Va todo. Muy bien. Ese es el tipo de mi sueño. Me va a llevar hasta aquí, tío Oliver. Vamos a ver. Un poco chulete, ¿eh? El tipo este blanco. No dejes que el sueño te vea. Permanece en un instante seguro. Que no lo vea. No debe verme. Cidra ataca más duro. ¿Por qué una zorra? Hoyt ofreció a Vaz poder y dinero. Yo hubiera hecho lo mismo. Cuidado, se ha parado. ¿Eh? Nueve, ¿no? ¿Me ha visto? Tengo que seguirlo. No hay nada más que fantasmas. Vale. Si se aleja un poco, me toca acertar. ¿Tienes la información sobre tus clientes? La he apuntado. Al fin puedo usar un bolígrafo. No sé ni para qué aprendí tu idioma. Ten tu dinero. ¡Que entre contigo! ¡Líbrate de él! ¡Eh! Mete, mete. Chupa, chupa. Tienes ganas de fiesta. ¡Estoy trabajando! ¡Joder! Y que mis mercancías son las más baratas de todas. ¡De todas! Menudo negocio a la que se dedica esta señorita. ¿Me ha visto? No, no. Todo bien. Tengo que seguirlo. Muy bien. ¿Dónde está mi puto dinero? Estoy enferma. ¿Y qué me importa? No está vale no ocultarme nada. Tengo que seguirlo. ¡Eh! ¿Quieres meditación? No, por favor. ¿O una última mamada antes de morir? Ya estás conmigo. Alucinante cómo se promocionan. ¿Dónde te vas a esconder, campeón? A ver, quita tu culo del medio que no puedo pasar. Pero, ¿quieres quitar el culo, hija? A ver. Me estás dando un buen repaso, ¿eh? A ver. Ahí no me puedo esconder detrás de los barriles porque me va a ver. ¿A dónde vas, campeón? A la derecha, ¿no? Vale, ahí ya no me ve. Uh, casi me ve. Tranquilízate, viejo. No hay nada más que fantasmas. ¿Vas a entrar ahí? En esa puerta roja, ¿que sí? Sí. Vale. Entra en la chofe y habla con mi hijo. Tienes segundos para decirme quién eres antes de que active a distancia el C4 que está bajo la mesa y te reviente como un globo. ¿Dios? Lo dudo. ¿Se quedan cinco? Jason, Jason Brody. ¿Sí? Sí. Así que eres Viralite. Sí o no, ¿qué respuesta me hará explotar? Pragmático, ¿eh? Prometedor. ¿Pero te consideras un patriota, señor Brody? Un auténtico patriota no es el que canta su himno en el partido de béisbol con una mano en el corazón y la otra sujetando un perrito caliente. Eso lo hace cualquiera. El patriota besa el suelo ante la dama de la libertad. Al saber de la muerte de un hermano en la guerra, el patriota pregunta, ¿ganamos? Y luego celebra la victoria como el que más. Entonces, ¿eres un patriota o solo uno de esos hippies que se pone a llorar al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? Soy un patriota. Bingo. Así me gusta, chaval. Por cierto, Buzz tiene a tu amigo Oliver Caswell y estoy localizando a Keith Ramsey. ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer la isla de arriba a abajo. Te ayudaré, pero tienes que seguir el juego. Busco algo que me interesa. Un favor por otro. Hecho. Anda, se ha abierto aquí la pared. A ver, algo quiere decirnos. ¿Qué tipo tan peculiar el tal Willis este, el patriota? Jason. ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? No voy a confirmarlo ni a negarlo. Pues claro, hombre. Trabajo para Langley, agente Willis Huntley. Genial. Me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno. No puedes. Opero autónomamente, sin contacto con la central. ¿Estás solo aquí? No. ¿Qué dices? Tengo todo un equipo. Ahora están de misión, pero volverán. Estas fotos que he recibido han abierto la caja de Pandora. No puedo hablar de ello contigo. Pero créeme, es muy serio. Parece gordo. Pero necesito más información de la fuente. Flamenberfer. Lanzallamas. Lo inventaron en Bochelandia. Coit. Volker. Es el jefe de un gran amigo tuyo. Vas. Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas en el Pacífico Sur. Además de eso, cultiva droga. Si quemamos sus campos y su barco, vendrá remando a esta isla. Yo tendré lo que quiero. Y sabremos más de tus amigos. ¿Capish? Eso, lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos. Como lo de la pasta y la pizza, ¿sabes? Bueno, ten el arma. Vaya. Gracias. Eso es lo que quería oír. No olvides el barco. Sí, yo me encargo. Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt. Vaya, vaya tipo peculiar, ¿eh? A ver. A ver. No. Lo voy a... Eso es. Dejo la escopeta. Vale. Perfecto. Eh, por aquí. Tragaré con lo que sea si eso me sirve para encontrar a mis amigos. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a quemar. A ver. Ah, pues no nos pone nada. Tendré que esperar un poco mejor. Quizá Dennis sepa más sobre Hoyt. Eso es. A ver, Dennis. Alguien maneja las cuerdas... Hola, ¿Denis? Jason, ¿qué has encontrado? La visión me llevó al hombre de blanco. Resulta que era un espía o algo así. Curioso. No sabía nada de que hubiera alguien así en la isla. Sí, me habló del jefe de Bass. Hoyt. Hoyt Volker. Aléjate de él, Jason. ¿Crees que Bass está loco? Todo el mal de la isla viene de ese Hoyt. Fue el que privó a Bass de su juicio. Es él quien mueve todos los hilos. Vaya. Vale, tendré cuidado. Un nido de avispas. Vale. Ve a los campos de droga. Vale, ¿dónde están los campos de droga? Aquí. Vale, bueno. Pero eso ya para el próximo acabete. Vamos a hacer este campamento. Y así ya lo despejamos esta zona. Venga. 400 metros. Por aquí. Por ahí. ¿Quién es? ¿Quién habla? Vaya, me he debido de confundir. Busco a Jason. ¿Está por ahí? ¿Está Jason por ahí? ¿Quién habla? Herc, tío. Jason no me conoce, pero necesito ayuda, si le interesa. Te estoy enviando mi posición. Dásela, ¿de acuerdo? ¿Está el chalao ese que me ha llamado o qué? Bueno, Herc es un DLC que salió para el juego. Es que es bastante curioso. De un chalao que nos va a llevar a hacer varias misiones por la isla. ¿Vale? Si estáis interesados, pues más adelante le echamos un listazo. A ver, veamos, a ver. Desde aquí tengo buena vista, ¿no? Sí. A ver, ¿qué tengo por aquí? Uh, hay un blindado. Mal asunto. Vale, alarmas hay dos. Esa de allí y esa de ahí. Tengo que pasar por ahí, intentar colarme por la parte de atrás y desactivar la alarma. Bueno, veremos, a ver si somos capaces de hacerlo. Por aquí. Bueno, no nos vean. Y vamos a equiparnos el francotirador con silenciador. Quiero aceptar mucho, no sé a qué. Vale. Mira, la alarma está aquí a huevo. Pues la voy a quitar echando hostias. Me estoy sudando como un cerro. Ya no hay alarmas. Cuidado. Como habéis terminado. Ahora, una posición elevada. Ahí arriba, por ejemplo. Y lo voy tumbando con el francotirador. A ver si puedo subir. Bueno, ¿esto qué es? Una cueva. Uh, no me quiero meter en una cueva. Déjate. Vamos a probar desde aquí. A ver, ¿hay alguno que esté un poco separado o alejado? Es que están muy centrados ahí todos. A ver, por aquí. Esta. Esto, buena vista. Lo que pasa es que, bueno... Vamos a movernos. Porque ellos saben que el tiro ha venido de por esta zona. Pero no exactamente de dónde. Entonces, yo lo que voy a hacer es que con esto... Vamos a reírnos un poco. Vamos a ver. Perfecto. No se están enterando. Aunque hay otros o cuatro ya. La carga. Se que está gruñendo. Creo que es el blindado. Sí. Está ahí abajo. Hay dos blindados. Hace puñetas bien. ¿Quién me ha visto? Es imposible. Con todas las malezas que hay, que me vean. Es imposible, tío. Me queda un disparo. A ver. A ver. Venga. Ya me da igual que vengas. La arma no. Si no hay alarma, es que valga. Este agarra nada más. Vamos a cambiar la metedora. ¿Qué vas a tocar la arma, Golfo? Toma, otra. Estás que he impactado, ¿eh? Hace puñetas. Alarma, decía. El cabrón. Vamos, que quería activarla para mandarme aquí 50.000 tíos encima. Tenemos una misión de... Nueva tienda. Vale. Tenemos una misión de se busca. Ahí, por lo que veo, ¿no? Sí. Vale. Y aquí... Cofrecitos. A ver. Cofrecito que tiene que estar por aquí. Este. Vale. Voy a coger, registrar a los blindados. Que los blindados llevan más cositas interesantes, ¿eh? Este. Y además, mira, te devuelven munición. Bueno, chicos. Pues aquí dejamos el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. Tenemos... Esta misión, ¿vale? En los campos de droga. Y aquí está el tal Herker. Este. Sin miscas intenciones. Bueno. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Ya sabéis, amigos. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de nuestra serie. Que estamos ahora mismo jugando. Far Cry 3. Classic Edition. Por mi parte, nada más. Os mando un saludo. Cuidado mucho. Ojalá que esté bien. 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 Gracias.